Hola a todos, aquí estamos con el canal de El Canebo, pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un nuevo video de el recansado del mes Y bueno pues estamos en el recansado del mes número 2 y estamos aquí con el suscriptor que se ha ganado pues la entrada de esta serie Que es Kevin Ernesto Noob ¿Qué onda vato? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Pues aquí todo bien y nada pues vamos a estar platicando con Kevin el día de hoy Ya saben que para entrar a esta serie simplemente siendo activos en Twitter y en Youtube pues se pueden ganar un pase a esta serie También en Facebook y como siempre pongo una serie de comentarios y tweets o lo que sea que haga que Kevin sea muy activo Y pues ya pudieron verlo y nada que si ustedes no han entrado a esta serie siganlo intentando o sea todavía quedan muchos meses por delante y les va a tocar Compañeros no se desesperen y tampoco se desesperen Eso es muy importante y perdón que te interrumpa pero yo también me desesperaba porque yo intentaba hacerlo pero no podía o sea Era en plan como que te presionas pero dices al fin te van a ganar pero te da igual tú sigues ahí apoyándolo el chiste es apoyarte Si 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 y ahí tengo muchos este como pretendientes o sea para entrar a la serie tengo mucha gente que es muy activa no voy a decir nombres Pero uno de ellos es Omar que dice no pero no que ahí tengo mucha gente enlistada para entrar a esta serie así que no se no se no se no se desesperen gente Ustedes van a entrar y pues ahora si vamos a estar platicando con el con el Ernesto acerca de su vida Con este señor con este con este señor ¿Cuántos años tienes? Catorce vato Catorce años y ¿Qué estudiabas? A ver cuéntale 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 Bueno pues yo yo me llamo Kevin este tengo medio millón de subs y no 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 es cierto Típico No pues yo la verdad es que soy una persona normal que juego mucho Minecraft y pues no se tengo catorce años y actualmente estoy estudiando segundo de secundaria Y nada más o sea me gusta comer Me gusta comer Eso no se si tenga algo que ver pero bueno que este o sea ¿Tú por qué conociste Minecraft vato? ¿Minecraft? ¿Por qué no conociste? Pues es que yo ya lo conocía casi casi desde el 2010 Y pero pues yo decía Pues era de esos típicos que decían ¿No? Pues es que ¿Cómo le va a gustar a la gente un juego que es de puros cuadritos no? Ya sé si yo también pensaba eso Ajá entonces yo decía ¿No? Pues es que como un juego de cuadros te va a entretener Y pues nada pues un día que estaba aburrido en mi casa pues me lo descargué ¿No? Ajá Y pues ya era 2011 eso ya creo ¿2011? Sí desde el 2011 estoy jugando en Minecraft O sea que ¿Desde el 2011 juegues? Ajá sí Se me hace que trae Willy Reckney era youtuber de Minecraft y tú ya estás jugando Sí entonces me lo descargué y pues no me gustó al principio no me gustó Ajá Que se me hacía difícil como era un niño pues no sé yo yo me iba a hacer otras cosas Entonces pues ya con el tiempo conocí un tal Vegetta Ajá a ver sígueles contando sígueles contando Ok conocí un tal Vegetta y el vato pues pues me gustó ¿No? Como como subió esos videos y yo decía ah mira tiene muy bonita casa Y pues ya de ahí me empecé a gustar y ya con el tiempo seguí jugando y jugando y jugando Ajá Hasta que pues ya empecé aquí en lo del PvP Y pues no sé actualmente me gusta mucho ¿Te gusta mucho el PvP? El PvP ¿Qué es lo que más te gusta de Minecraft? ¿El PvP? ¿El Creativo? ¿El Survival? El UHC El UHC Pues es que mira yo casi no tengo tiempo así para jugar bien Ajá Entonces pues lo que más juego ahorita son yo que sé De vez en cuando juego Skywars pero ya Yo siento como que no sé como que ya su época pasó ¿No? Ajá Como que cada cosa tiene su tiempo y Skywars como que ya Sí como que tienen como que su año ¿No? Porque no sé si te habías dado cuenta pero como que en el 2012 Eran los juegos de la hambre En el en en 2013 el el que 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 había en el 2013 Estaba muy de moda Pues también es que OlimpoCraft OlimpoCraft Uy que laje Corte, corte Corte Fallas técnicos Uy No sacaron Que asco Y bueno pues estamos en la continuación ya que Epicube se cayó O sea no sé qué pasó pero El día de hoy intentamos grabar en Bad Lion Y se cae Intentamos grabar en Epicube Y se cae Y ahora pues solo quedo Prensigames Que también es un muy buen server Y también ya me dieron rango youtuber Y muchas gracias a Prensigames por este rango Thank you for supporting No, no mueras Te ayudo, te ayudo, te ayudo Este creo que no Uy, uy, uy No tengo arma Uy, uy Amigo mío, amigo mío Me lo recteo Uy ¿Dónde estás? ¿Recteo? Sí, sí, sí Lo recteo No va Tengo, tengo un hacha para ti Una cabeza para mí Mira La recteada Que voy a entrar a la prepa en agosto En dos meses ya Y pues los que no sepan Me tomé un año sabático Eh Donde Y pues Han visto que soy muy activo Y eso Ya cuando entre a la prepa Ya no voy a tener el mismo tiempo Libre que tengo ahora Actualmente Y pues Voy a tener un bajo en el canal Estoy seguro Pero pues No va a quitar que me voy a seguir esforzando Y eso, ¿no? Pero bueno Ya hablé de lo mío Y ahora vamos a hablar de El Kevin A ver Vato Te quería preguntar algo O sea Una pregunta que siempre hago Ajá Que es de ¿Cómo conoces a mi canal, vato? ¿Tu canal? ¿Por spam? ¿Por sub, por sub? Pues es que ¿De qué forma? Ajá Es que yo ¿Te acuerdas cuando grabaste con Vegetta? Sí, sí, sí Me acuerdo con Ah, pues El Tito Willy, ¿no? Ahí estaba también No, pues es que Eh Hubo un tiempo hace mucho Ajá En el que según yo Quise apoyar a canales pequeños Ajá Y para ese entonces Tú tenías Yo qué sé Tienes 150 suscriptores ¿En serio tan viejo eres? Sí, 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 sí Hace muchísimo que te conozco Entonces Pues yo diario me veía tus videos Pero Es más Si te metes a Yo qué sé A mi cuenta de Twitter A mi A mi canal de YouTube A lo que sea Ajá Y pues Fue por eso Y además Me ayudaste en eso Oh, porque tú Antes no comentabas Los videos de nadie Ya sé No, ajá O sea Oh, lol Es un honor Ah, qué dices No, pues gracias Por estar desde los 150 subs Yo pensaba que eras Que estabas como Desde los 2000 O algo así No, vato En ese tiempo Ya estaba Yo estoy como Desde los 150 Pero te digo Pero es que no comentabas Y eso, ¿no? Ajá Ajá Es la típica visita Que no se sabía De dónde venían Exactamente Entonces, pues Pues fue Fue gracias a esa, ¿no? Ajá Que Que usted me ayudó, joven La pregunta es ¿De qué país eres? ¿Y de qué estado? Ok, este, no Pues yo Para quien no lo sepa Este, yo y Recan Somos aquí de De Guadalajara Ajá Exactamente Somos de México Y somos del estado De Jalisco De Jalisco Bien tapatíos Sí, este Pero tú eres de la parte central O sea, de No, yo soy de Si conozcas el municipio Zapopan, jo Zapopan No, pues yo soy de De un pueblito desconocido Ahí Bueno, es Tlajomulco Se llama, pero Ah, Tlajomulco Ah, ya Sí Sí sabes dónde es O sea, pero En un valle Así medio desconocido Perdido entre Entre las montañas Entre los montes Casi ahí Ah, que dicen No, pero sí Casi, o sea Es como un vallecito Aquí Ajá Rarito Pero no voy a decir el nombre Porque luego vienen a secuestrarme Pues Sí, no quiero No quiero morir tan joven O O que me secuestren Y me violen O así Que la meta de superlikes Para los videos Del recansado del mes Van a ser 100 superlikes Ok, gente Así que ¿Cómo que 100? Ok 5,000 5,200 Ajá No, bueno Van a ser 100 superlikes Para más recansado del mes Así que pues Apoyarlo Con todas sus Sus fuerzas Y su esplendor Para atraer más De esta serie Que pues es con ustedes ¿No? Y pues les gusta Exacto A ustedes ¿No? Simplemente son ustedes Los que Los que hacen esta serie Uy No, no, no Cuidado No, baja, baja, baja Baja, baja ¿Tienes arco? No Ese creo que Tiene arco Él, sí, ¿no? Uy ¿Tienes caña? Uy Creo que con la caña Podemos usar algo Sí, creo que ya se le acabaron Las flechas Uy No, no mueras No, no, no 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 Bueno, pues ya estamos En la deathmatch Este Suscriptor Bueno Kevin Se nos murió Se nos fue Se nos fue Pero Nos va a estar aquí apoyando Y pues ya Pudimos jugar Casi casi Con él hasta el final Así que Ok Entonces Es El señor Nachila B Encontró el señor Super Recans Uy, es bueno, es bueno Es bueno Muy deliciosamente Muy bien, muy bien Que me va a petar, eh El señor El señor trae caña Al parecer Recans también Y Recans va bien armado Y Este señor también Y Y Y Comenta, comenta, comenta Y entonces Pues Recans está aquí Está peleando Está peleando Y están a la misma vida Los dos Le mete sus criticales A ver Oh, el señor El señor se come una manzana Tiene toda la vida Recans corre No GG Buah, chaval No, 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 no Se mantiene la esperanza No, el arco lo tiré Vato Qué asco No tengo arco Bueno, pues Este es un GG Para el señor Recans Y hasta aquí El video de hoy No, no es cierto Oh, no Oh my god Uno de vida Es en serio Se quedó uno de vida Es en serio Qué buena, eh O sea, ¿viste el Rick Que le puse al fin, eh? Sí, 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 sí O sea, estuvo muy chido, eh La partida Estuvo bien, estuvo bien Sí, si hubieras aguantado Tú hubiéramos ganado Pero bueno, no pasa nada Y nada, pues Espero que les haya gustado Bastante este video Con, pues El segundo suscriptor Es Kevin, este Ernesto Un suscriptor muy activo O sea, en Twitter Y en YouTube De todos los lados Hago lo que pueda Hago lo que pueda Ya, ya O sea, haces demasiado Te lo agradezco Demasiado, guato Este Que Pues Nada Que apoyen bastante este video Si quieren más Recansado del mes Los suscriptores del mes Para los que no sepan Pues Mis suscriptores Les llamo recansaditos O recansados Recansados O los O los Este O los pras También les llamaba antes O los nigas Les llamo de muchas formas Este Y nada Ya estuve aquí jugando Ya casi Media hora Una hora No sé cuánto Sí, sí, sí Ya llevamos ratito aquí Ajá Y grabando y eso Pero bueno Hubo muchas fails Pero me la pasé muy bien aquí Con el Kevin Y nada Pues Apoyarlo super like Gracias por participar No, no, no A ti por invitarme Ya, gracias también a ti Por ser muy activo en el canal Espero que sigas siendo activo Compañero Eh Esperamos seguirte aquí Teniendo en la familia Recansada Ya saben que Si no A la próxima Puede ser tú El que está viendo este video Que te invite a la serie Yo solamente te enviaré un mensaje Por Twitter O por YouTube Invitándote Y eso Pues nada Eh Nos vemos gente Y hasta la próxima Adiós Bye Chau Chau